Muy bien. Longísimo de la cabeza. Debajo a la posis traversal ala, longísimo del ala. Y por aquí, debajo desde la cabeza, longísimo del cuello. Eso sabe muy bien. ¿Vale? Tenemos homotransverso, braquiocefálico, aquí en medio, intersección clavicular, de la intersección al brazo, cleidobraquial, y de la intersección a la cabeza, cleidocefálico. Con dos porciones el perro, cérvica y mastidea. Otro. Esternocefálico. Con dos porciones. Esternocefálico es el de más fuera, ¿no? Sí. Ocipital y mastidea la más gorda. Debajo de la tráquea, esternoioideo y esternotiroideo, el que se queda aquí a la altura del tiroides. Mareando. Tenemos la tráquea, arteria carótida común. ¿Para repetir? Arteria carótida común. Sí. Tronco vagosimpático y nervio, laringo recurrente, el que se queda aquí. Laringo recurrente. Sí. Encima de la tráquea, el largo de la cabeza. ¿Cuál es el largo de la cabeza? Este. Es el que suele decir, no, 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 todo esto que va, sí. Sí, está ahí debajo de la boca. Tiroides. Nódulo retrofaringeo, nódulo linfático retrofaringeo medial. Ramos dorsal del nervio accesorio, el que va al trapecio. Este. Va al trapecio. ¿Vale? Corten.